Esta canción hoy tiene un significado especial para mí. Yo vivo ahí enfrente, hace nueve años. Esta canción la he compuesto pensando mucho en todas las veces que voy de Castro a Bilbao. La canción se llama Me Pillarán. Todo el que haya pasado por un botón de polémia sabe a lo que me refiere, así que... Me Pillarán tarde o temprano. No sé cuánto, no sé dónde, pero vayan tarde o temprano, tarde o temprano ocurrirá. Me Pillarán para ir por todas. Me Pillarán y no me libre a mí yo. Y antes de la guarda, alguien presentó su dimisión. Hermano, aquí te quedas, tú ya no tienes salvación. Me Pillarán. Y pararé por todas. Me Pillarán. Y no me libre a mí yo. Será la policía, será una mujer. Algún marido loco o paño tu juez. Lo tengo asimilado, no me voy a quejar. Si yo me lo he buscado, me jode y hasta me pillarán. Y no me libre a mí yo. Y para ir por todas. Y para ir por todas. Me Pillarán. Y no me libre a mí yo. ¡Vamos a liberar! Será por la colemia, será por la paz Aquí en Pocolino, o en Ratón Mar Los tengo asimilados y yo me voy a testar Si yo me lo he buscado, me voy a testar ¡Me pillarán! ¡Pare por veras! ¡Me pillarán! ¡Y no me libraré yo! ¡Con qué sé! ¡Con qué sé! ¡Con qué sé! ¡Me pillarán! ¡Me pillaré por veras! ¡Me pillarán! ¡Con qué sé! ¡Con qué sé! ¡Con qué sé! ¡Con qué sé!